Y la Secretaría de Gobierno Municipal emitirá un decreto para el Día de los Santos Difuntos. También ordenarán a los vendedores ambulantes. La Secretaría de Gobierno Municipal emitirá un decreto en las próximas horas para reglamentar el Día de los Santos Difuntos durante este fin de semana. También se modificará algunas vías hacia el cementerio municipal. Muchas gracias, sí, para informar a la comunidad que, como todos los años, se van a organizar los vendedores de flores y velas alrededor del cementerio. No va a ser posible, por donde está ubicada la capilla, de pronto esperar a ver de aquí al viernes cómo va la ejecución de la obra por la entrada principal, a ver si se pueden permitir colocar ventas de flores ahí. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que se dejará un solo ingreso y salida del cementerio. También estamos esperando para emitir un decreto para que no afecte la movilidad. En este caso, colocaríamos la Carrera 20 en sentido del cementerio hacia acá y la Carrera 19 hasta la Calle Sexta, que es por donde se cruza ahí, para que no haya esos obstáculos y esa movilidad afectada como nos sucedió el año pasado. La Carrera 20 fue de doble sentido, entonces, como está actualmente y pues perjudicó la movilidad, por eso estamos esperando la firma de este decreto, que lo revisamos con tránsito para que no afecte esta movilidad. La idea es que lleguemos por la Carrera 20, bajemos por la, como quien va para la Capilla y nos devolvamos por la Carrera 19, perdón, corrijo, por la Carrera 20, como está, un solo sentido hacia allá y bajar por la Calle Sexta, que es la Calle de la Capilla, y devolvernos por la Carrera 20, para que no haya congestión. La jefe de la cartera política del municipio de Arauca señaló que se presentarán algunas incomodidades en el cementerio por la obra que se adelanta. Sí, claro, va a haber incomodidad. La obra se inició el 7 de octubre, pero ya estamos coordinando con el contrastista y la interventoría para que ponga señalizaciones y para que nos colaboren en el sentido de que estos materiales que estén ahí estén protegidos y evitemos accidentes y dificultades con las personas que visitan el cementerio por estos días. La administración municipal no permitirá que el 2 de noviembre aún estén pintando, lavando tumbas en el cementerio. Sí, como el año pasado, nosotros queremos que el día 2 de noviembre, que es el día que se conmemora esto, pues no estemos con el proceso de arreglo y mantenimiento de tumbas, que lo hagamos antes de ese día, para que el día que es, o sea, el sábado 2 de noviembre, pues todos podamos visitar el cementerio y no haya ejecución de mantenimientos y pequeñas obras dentro de las instalaciones del cementerio. También se controlarán los vendedores ambulantes que se hacen en la entrada del Campo Santo.